Rosa, señor Rosa. ¡Dime, Barrués! Yo tengo boletas. ¿A tú lo tienes? Tengo boletas para Luisa María Cuel, que va a estar el 20 de agosto en el Teatro Enriquillo Sánchez, ¿no? Y va a estar con nosotros aquí en el show del mediodía de la próxima semana. Ya mañana vamos a anunciar el día. Jorge Esteves, un gran amigo, un gran empresario, lo trae. Pero va a estar en vivo con nosotros la legendaria Luisa María Cuel y tenemos taquillas a través de las redes para todos ustedes. Igual que mucha gente escribió de los fines de semana en Anza Marina. A mí le vamos a dar las tácticas. Queremos devolver un poquito de todo lo que ustedes nos han dado. Y este es el segmento que más me satisface, porque es como darle razón a la existencia, ¿no? Yo me estoy viendo... Hay gente que respira de gratis, doctor. Sí, pero como el tiempo es corto y yo respeto mucho eso. Vamos a entrar en materia. Primero quiero unirme al dolor que embarga al señor Bienvenido Quesada. Vive al lado de la clínica. Sus dos hijos, la dos esposa médica, los hijos, y tres más todos murieron ahogados. Al lado de la clínica vive. Ayer fue el sepelio frente a la clínica. Eso fue devastador. Así que mi unión en el dolor que embarga a don Bienvenido y a toda su familia. Así es, nos unimos. Hace unos cuantos días, menos de un mes. Jonathan Guzmán, usted me lo puso... Ah, sí. Creo que fue ayer. Sí. Ayer me lo puso al teléfono. Estaba allá en la clínica, porque aquí lo que se promete se cumple. El campeón Jonathan Guzmán, el doctor Cruz y Minyan, prometió que iba a asumir lo que haya que asumir, y así fue. Sí. Pero hay un caso que yo quiero que, por favor, le pongan atención. Yo quiero atención aquí en el estudio. Yo sé que es difícil con los incontrolables. Pero por lo menos yo sé, como el doctor está aquí, va a ver un poquito de... Oiga, ese señor Jonathan Guzmán, ustedes escucharon aquí el testimonio conmovedor de todo lo que él ha pasado con su hijo mientras él entrenaba fuera del país y mientras él estaba peleando por la medalla de oro que obtuvo para la República Dominicana... Título mundial del mundo entero. Título mundial en su mente estaba la preocupación de su hijo. Pero ¿qué ocurre, doctor? Cuente lo que está pasando. Usted incluso llamó al doctor que le estaba haciendo la cirugía al hijo, ¿no? Sí. 500 mil pesos y pico le cobró y luego para retirarle el aparato, el fijador. Ahora... Que gracias a Dios salió bien. Hablamos con él. Bueno, vamos a esperar. Jonathan está en este momento en la clínica con el niño. En este mismo... En la Cruz Giminella. Sí, está. Y ahora mismo. Me dolió mucho que cuando hablo con el mismo médico, me dice, no, si no me mandan mis 40 mil pesos, yo no retiro el clavo. ¿Qué? Sí, hombre, sí. Me dolió eso. Si no me mandan mis 40 mil pesos, ¿qué faltan? Eso dijo Jonathan ahí delante de mí. Sí, me lo dijo a mí también. Llorando. Porque ya le ha dado una cantidad. Llorando. Pero, señores, oigan bien de quién estamos hablando. De una persona que se va, oigan bien esto, se va a Japón. Allá toda la televisión de Asia atento a esa pelea. Todo Japón atento. Y cuando viene este morenito, que entra, todo el mundo se está barriendo de él. Y esa cosita... La quita, chiquitico. Esa cosita, ¿qué paisito es eso? Lo vamos a noquear en primer rado. El que quedó noqueado fue japonés. Y está interno. Y de mala manera. Y aquí tenemos nuestro campeón del mundo. Y entonces llega aquí y le cogen el dinero, señores. Se lo roban. Es un joven muy serio. Pero mira cuánta cosa pasa. Pero un médico por 40 mil pesos retener, o sea, a un... No, no. No, no quiso... No, pero oye, no estamos mandando una buena señal. Yo no sé qué le estamos mandando a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Porque si la sociedad no valora al que hace un esfuerzo así y le da una medalla. Oye, con todas las dificultades del mundo. Un título mundial. Pero oye, con todas las dificultades del mundo. Curar a su hijo, que es lo único que pide. Y si no da 40 mil pesos, no le retira los clavos. Pero ya se va a resolver. Como dijimos aquí en nombre de este programa, en nombre de la fundación, 100%. Pregúntanle. Pero ese no es el caso. Ahí mismo llegan las señoras. Que a mí me duelen estas cosas que pasan en el país. Cuánta inconsciencia médica. Las niñas tienen problemas psiquiátricos. Están aquí ahora mismo, ¿eh? Aquí mismo. Vengan rapidito por aquí. Las señoras, no, las doñas, no, las muchachas, no, por asunto de... No la presentan a ellas, joven, no. No, no, a la joven, no. Le están diciendo que a la joven, no. La paciente no, la paciente no. Es una joven, inclusive, en menor edad, que hay el retrochoc. Y me dice ella que están cobrando por ahí 250 mil pesos y que hay que internar a un mes. Lo primero que los pacientes psiquiátricos ya no se internan. Se internan uno a dos días. El retrochoc se le da en la clínica y se va a hacer gratis. Para que no gaste esos 250 mil pesos que la iban a estafar. Esta cosa hay que revisar. ¡Madre mío! Un aplauso, un aplauso, señor. ¡Madre mío! ¿Qué caso es ese? ¡Vámonos este caso! Primer caso resuelto aquí. Mira, este niño... Yo me incomodo, como que me duele ahí abajo, doctor. Esas son cosas. Este niño vino la semana pasada, que no puede caminar en innovación ortopédica. Le cobramos 11 mil 500 pesos. Así que en nombre de Ramón Álvarez, Richard Ortiz, no, tengo que decirlo, y Juan Oviedo, y la Fundación Cruz y Miñán, y el show del mediodía, tiene 11 mil 500 pesos. ¡Qué bendición! Puede pasar. Venga usted. Estos son espacios abiertos para ayudar a la gente. Esta señora vino porque había que hacer un estudio a su hijo en Sedimá. Siéntate, por favor. Y le cobraban 11 mil 100 pesos. Así que en nombre de el show del mediodía, Ramón Álvarez, Juan Oviedo, Richard Ortiz, Fundación Cruz y Miñán, tiene su dinero ahí. ¡Fuerte aplauso! ¡Otro caso resuelto! ¡Qué bueno! En este caso, vino la semana pasada, en Sedimá, ¿le cobraron cuánto? 9 mil pesos. ¿Cuánto cobran en Sedimá, Dios mío? 9 mil pesos para hacer unos estudios. Ahí tiene el cheque en nombre del show del mediodía, Fundación Cruz y Miñán. Pero le pagamos. Bien, resuelto. Juan Oviedo, Ramón Álvarez, Richard Ortiz, hermano. Así es. Esta doña, tiene un tumor en un ojo. Vamos a llevar la quiebra a estos empresarios. No, yo he violado mucho para hacer esas cosas. ¿Esta doña necesitamos la suma de cuánto, doña? 9 mil 500 para operarla. Lleva, han dado dos años visitando hospitales, pidiendo ayuda, nadie ha podido ayudarla. Yo le dije, de aquí se va su caso resuelto. El próximo jueves alguien llama y le va a enviar, ¿cuántos son? 9 mil 500, ¿cuánto? 9 mil 500. ¿Dónde te vives? Ok, fue de plazo. Bien, un fuerte aplauso. Un caso por resolver bien el camino. Esa solución. Ayuda, ayuda, por favor. Tenemos dos casos más, ¿no? Este niño, por favor, este niño, ven acá, como usted ve en flaquito. Silencito allí, silencio, por favor. Como usted ve en de flaco, ¿saben por qué? Porque el niño no puede ingerir alimento, porque el esófago está pegado y hay que dilatarlo. Le cobran 80 mil pesos en un lugar. Yo le prometo que en el hospital, el mejor que hay en el país para eso, el hospital infantil de Los Minas, el doctor Camejo y el doctor Ravelo van a resolver eso 100% en la próxima semana. Aplausos, por favor. Un caso resuelto, sí, señor. Gracias a Dios. Y en todo caso, si quieren, foco ahí. Sí. Esos niños convulsionan, vienen, vengan, doña, doña, vengan rapidito. La doñita. Rapidito, doña. Y ellos todo el tiempo están así. La doña, por favor, rapidito. Es una convulsión constante, permanente, doctor. Sí, sí, ellos caen en tratamiento, el padre es muy pobre, no tienen cómo mantener a esos hijos, entonces a los hijos se les caen de la cama y ella está pidiendo dos camas con barandillas. Si alguien tiene camas, porque yo les he regalado todas, de hospitales, con barandillas, por favor, envíen dos camas para dárselas a esos niños, porque es que se les caen y cada vez que se caen reciben un trauma más fuerte en el cerebro. Entonces no pueden caminar debido a eso. ¿Ella viene de dónde? ¿Este viene? ¿Y quién es el hospital? ¿De dónde viene? Desde La Vega, señor Iván. Llego desde La Vega. ¿Usted nada más tiene estos dos hijos? Yo tuve nueve niños, pero ellos se me cayeron cuando tenían cinco meses. Entonces después de Dios, yo he seguido batallando y veo a la edad de 14 años ya, gracias a Dios. Y sigo luchando por ellos, hasta donde se pueda, que ellos me puedan caminar. Usted tiene fe en Dios, ¿no? Amén, amén. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Tienen corrección? Yo me voy a llevar para la clínica. Evaluar. Le voy a dar todos sus tratamientos médicos. Pero necesitamos dos camas. Y yo hablo con ellas, son gente extremadamente pobre, 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 muy pobre. Vamos a tratar de que nos ayuden a que hagamos su casita. Que a propósito, vamos a hacer una casa el sábado. Sí, el sábado tempranito, a las ocho de la mañana, vamos a ir a este caso de la casa con el doctor Cruz Jiminyán. Si puede enfocar el video, ya compramos el solaje, estamos hablando. Señora, vamos a resolver ese caso, en el nombre de Dios. No se preocupe. De acuerdo. Necesito darle número de teléfono, por un por si acaso, personas que saben que yo necesito pamper principalmente, para tenerlo higiénico a ellos. Porque estos pamper que venden no me les sirven. 3, 81, 86, 46. 3, 81, 86, 46. No de uno solo para que no se equivoque. 3, 81, 86, 46. 3, 81, 86, 46. ¿Qué número son los pamper? ¿Eh, doña? ¿Qué número los pamper? Número 6. O número 20. La doña de los patas... Yo se lo voy a dar. Yo le voy a dar los pamper. Los pamper. Perdón, perdón, Greimer va a decir algo. El compañero, el amigo abogado nuestro, Claudio Marmolejo, ofrece los 9 mil y algo que faltan para los de los... Ya resuelto su caso, señor Claudio Marmolejo. Excelente, ahí está. Lo de los pamper, Aridio, la fundación. La fundación nacional. Me llamo a dos camas. Bien. No hay tiempo para hablar del casito. No, rapidito, sí. Vamos a ver la casita. Pon ese video. Ese es, entregando el dinero, comprando algún solar, a señora esa que tiene ocho niños, y que un grupo de vándalos criminales fueron a su casa, le destruyeron todo su mueble, agarraron a una niña de dos años de edad, y le usaron el brazo, le comieron el bicocho, le dieron un golpe tremendo en la cabeza. La niña duró nueve días internas en Robert Ricabral. A esa mujer le destruyeron todo. Ahí estamos comprando el solar el sábado. Richard Ortiz, Juan Oviedo, Ramón... Hay una persona que quiere dar una ayudita ahí. Vamos a empezar la casita. Las dos camas las quiere regalar. Que llame de nuevo. Ahí están las dos camas. ¡Fuerte aplauso! ¡Bien! Gracias a Dios. Bendición de Dios. Gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Gracias a nuestro ángel del pueblo, que vive para servir. Yo vengo para vivir para acá. Que me la consigan aquí. Yo me quedo aquí para... Está bien, está bien, está bien. Gracias. Vamos a dar un fuerte aplauso, señores. Esto es lo que justifica la existencia. Sin lugar a dudas. Dios es grande. El show sale para todos. Si no vivimos para servir, no servimos para vivir.